Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras. ¡Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron. ¡No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras! ¡Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo! Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron. ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él les respondió. Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de esta hermosa parábola de las jóvenes. Esas jóvenes que estaban preparadas para encontrarse con el Señor y aquellas que no. La palabra nos dice que unas eran necias y otras eran sensatas. Sin embargo, lo que va a diferenciar es que unas tenían el aceite preparado para que sus lámparas no se apagaran y las otras no. Igual las dos se quedaron dormidas. Belén, porque no saben ni el día ni la hora. Señor, que no falte aceite en nuestra lámpara. Ese aceite de la fe. Porque así como cuidamos que al carrito no le falte el aceite, la gasolina, o cuando hacemos algunas compras que nos alcance el presupuesto, somos precavidos en esas cosas, tenemos que también ser precavidos para tener el suficiente aceite para entrar a la boda. No hace falta aquí que pensemos necesariamente en el fin del mundo. O en la hora de nuestra muerte. La fiesta de boda a la cual somos invitados con Jesús, que es el Esposo, sucede cada día. En los pequeños encuentros con el Señor, en esas ocasiones que nos proporciona los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la escucha de la palabra de Dios. En cada persona que nos encontramos, allí nosotros debemos tener cuidado. Tengo el aceite de la fe suficiente para responder a cada situación, para tratar a cada persona. Puede ser que estemos tratando a los demás sin el aceite de la fe. Puede ser que tratemos a los demás con una clase de aceite que ni siquiera tenemos. Jesús nos dirá qué clase de aceite debíamos tener. Si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos visitado al enfermo, el aceite de la fe, del amor y de las buenas obras. Cuando celebramos la Eucaristía, ahí recargamos el aceite. ¿Cómo nos falta cristianos con aceite? Para que sus lámparas nunca se apaguen ante las dificultades. Para que sus lámparas brillen. Pido a Dios que tu luz, mi luz, la luz de todos los cristianos, brille y jamás se apague. Que nos podamos nutrir de ese aceite que sólo Jesús nos da. El aceite de la fe, de la esperanza y la caridad. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.